De regreso a Soberanía Popular, una agenda muy agotadora va a tener el Presidente de la República. Miren, aquí la tengo yo, me la mandaron. Déjeme decirle, para que ustedes vean, que ya ahora mismo, Luis está metido en la batalla. Sí. Está metido en la batalla y está al frente del liderazgo de su partido. Jacín, usted sabe... ¿Dónde va a estar el Presidente? ¿Dónde va a estar el Presidente? Yo se lo voy a decir ya hasta el final. En lo que van a buscar la agenda. Déjeme buscársela aquí. En lo que van a buscar la agenda. Aquí está, Jacín. Allá, la tiene ahí. Mírela aquí. Entonces, el viernes 26, ¿verdad? Mañana. Mañana, 3 p.m., Sabana Larga, Ocoa. Ocoa. El sábado 27, 10 a.m., Villa Altagracia, para la Casa del Negro de Villa. Saliendo de ahí, de la Casa del Negro de Villa. A las 2 p.m., El Carril, Jaina y San Cristóbal. De ahí se va para su casa. Ahora, el domingo 28, a las 10 de la mañana en Boca Chica, Circuncrición 3, Santo Domingo Oeste. Y Guerra también. El sábado 3, 11 a.m., en Dajabón. Y va a supervisar su vaina de su belja y todo lo que tiene que ver con el río y todo lo que tiene que ver ahí con el Cefrón. Pero va para allá, a las 11 de la mañana. Pero a las 2 de la tarde, ¿ustedes saben dónde va a estar? En Valverde, Mao. Allá con mi amigo Valenzuela. Próximo diputado de Mao, seguro. Seguro diputado de Mao. Mi amigo Valenzuela. El domingo 4, ¿ustedes saben dónde va a estar el presidente? Es así. Dígale. Allá en Puerto Plata. Mi segunda capital. En una caravana con la unidad completa de la institucionalidad del partido. El viernes 9, ¿ustedes saben dónde va a estar el presidente? En Cotuí, Cotuí. Donde canta la guinea. Ahí va a estar el presidente el viernes 9. Y el sábado 10, a las 10 y 30 de la mañana, va a estar en Los Alcarrizos. Y usted sabe dónde va a estar el presidente a las 3 de la tarde. En la capital. Entonces, eso es lo que lo tiene loco a ellos. Que cada vez que el ciclón Abinadel pasa por un sitio, es batatero. Miren lo que pasó en el Yeshé el lunes. Esas son las señales que se cuecen cuando algo está oliendo a victoria. Cuando algo está oliendo a victoria. Yo le voy a pasar a Jacín, pero lo voy a mandar a la señora tituladora. Lo que ocurrió en el Yeshé, que nosotros estuvimos ahí. Y le podemos decir que eso, para nada, usted creía que Toño iba a salir con una vaina así. Toño salió, vamos a ver cómo está la política. Y empezó a ir con un ritmo y dijo, la gente de Leonel, tres gatos. Y cuando dijo, la gente de Abinadel, eso se fue abajo. Esa es la espontaneidad, señores, de un pueblo que está satisfecho con su gobernante. Así es. Eso era lo que ocurría en el 2008 con la religión de Leonel. Todo el mundo estaba contento con Leonel, se religió. En el 2012, todo el mundo quería a Hipólito. Leonel le impuso a Danilo. Pero Danilo se consagró que en el 16, todo el mundo estaba con Danilo. Es un pueblo reeleccionista, métanselo en la cabeza. Reeleccionista, así, dile usted para yo buscarle el vino a la gente. Bueno, ustedes saben ya cómo está la agenda. El presidente de la República en el día de ayer se reunió con los partidos aliados. ya para ir finiquitando todo lo que es los toques finales a la campaña y una agenda bien estructurada. Y ya donde quiera que el presidente va, siempre es nuevas figuras políticas que dejan su boleta, como ha pasado en el caso de, creo que en Barber de Majo, que está ahora mismo, Ignacio Palice, en un almuerzo. Y dos candidatos de la oposición ya abandonaron sus candidaturas para unirse al PRM. Y eso va a pasar, mire, en muchos, es más, hay sitios donde la boleta está Céfala. Porque se inscribieron, tienen candidaturas, y en las últimas semanas cada quien ha ido renunciando. Y la verdad que eso es como efecto dominó. En la otra parcela política, hay que decirlo, Gonzalo Castillo, en una reunión en San Cristóbal, va a estar inmerso en la campaña de Abel Martínez. Ahí vimos una foto de Danilo, Leonel, Abel y el jefe de campaña, Andrés Navarro, a la oposición, ¿verdad? A los partidos de rescate RD o ganemos, o ganaremos, ¿cómo se llama? Y el PLD, por favor, nos puede enviar las imágenes, y nosotros con mucho gusto se las pasamos. Usted puede tener un interés, se respeta, nosotros nos gusta siempre dar participación a todos los partidos. Y siempre lo hacemos así en esta época de elecciones. Siempre a todos los que vienen aquí de PLD, Fuerza del Pueblo, les pedimos que nos envíen sus imágenes para nosotros pasarla aquí, porque queremos hacer algo que sea bajo la sombrilla de todos los partidos. Independiente de que uno tenga una afiliación política, eso no nos quita que demos las informaciones de la alianza rescate RD o de ganemos o del PLD. Así que ya ustedes saben, nos pueden hacer llegar las imágenes aquí por la vía que entienden, por WhatsApp o por dejarnos los videos aquí en el canal o por las redes. Y nosotros con mucho gusto lo hacemos, porque entendemos que aspiramos que esto sea un ejercicio democrático, a que exista una verdadera participación y demos todo, las actividades políticas que tienen los partidos pautados. El videíto, señores, para irnos contentos y alegres y en un ritmo de merengue. Vamos a ver qué fue lo que pasó en el JETC este pasado lunes. Aquí no se puede hablar mucho, porque cuando vienen estos señores de ahí atrás, de la FUPO y de la unidad, lo que quieren es venir a pelear con uno. No, no, no. Somos grandes amigos. Y compartimos este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!